Liana, Gretel y Jonathan triunfaron con un baile de telenovelas. ¿Quién es la posibilidad a ganar? ¡Wow! La pareja ganadora, Liana, Gretel y Jonathan Curtis. La verdad que es una felicidad que queda por mucho tiempo. Ver esta familia sonriendo, los hijos, yo todavía sigo, creo que celebrando junto con ellos. ¡Rapa! Bueno, ahorita nos tocó duelos de pareja. A mí me va a tocar competir con Carlos Villagrán en rumba. La competencia cada vez que se está acercando más y más al final está más fuerte. Pero sin embargo es echarle todas las ganas. Nos tocó bailar la rumba, el cual es un baile muy sensible y muy sensual. Es que no, pues no lo puedo hacer. ¡Good job, man! No hemos tenido suficiente tiempo para ensayar esta semana porque Liana le tocó tener gripa. Estoy enferma, pero no quiero defraudar a la gente. ¡Se acabó con julemanismo! ¡Le voy a decir una cosa, chaca! ¡Aquí está el chaca! ¡Cállate! La verdad que lo primero que pensé es que fue una actuación. Yo dije, no. Pero ya después cuando realmente vi a Félix que se sulfuró, que se salió de sus casillas, que hasta le salía espuma por la boca, yo me asusté. ¡Suscríbete al canal!